Tenemos el contenido 1.9, las milésimas, en el canal de Prof. Gerald, y tenemos ya los libros de texto grabados. Siempre te invito a que los observes, y luego vamos al cuaderno de ejercicios, que lo estamos haciendo de esta forma, muy diferente. Ahora nos dice de la manera siguiente, al dividir una centésima de metro, es decir, 0.01 metro, en 10 partes iguales obtenemos una milésima de metro. ¿Y qué se escribe de esta forma? Fíjate bien, 0.001 metros, y es la milésima parte de un metro. Entonces podemos decir que 1.23 metros y 6 veces una milésima es 1.236 milésimas. O 1.236. Mira, la unidad es siempre antes del punto decimal, luego el punto, las dos décimas, las tres centésimas, y las seis milésimas. Y acá podemos ver 1.23, acá hay 1.24, entonces aquí sería 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235 y 1.236 milésimas. Acá está representado lo que acabamos de explicar. Tomando en consideración eso, ahora sí vamos a tomar estos casos. El número 1 dice, escribe el número decimal que corresponde a cada recuadro. Bueno, fíjate bien, aparece por acá esta recta numérica y tenemos una serie de números decimales, ¿sí? 2.15 centésimas y aquí está 2.16 centésimas. Entre 2.15 y 2.16 existen 10 partes iguales que ya corresponden a las milésimas. Bueno, entonces, si aquí es 2.15, aquí sería 2.151, 2.152, 2.153, 2.154. Acá sería milésimas, por supuesto. 2.16, en esta sería 2.163. Luego, aquí sería 2.167 milésimas siempre. ¿Estamos? Luego, acá es 2.17 y aquí sería 2.174 milésimas. Si aquí es 2.18, antes de acá sería 2.178. Y luego, aquí donde nos marca, aquí es 2.185 milésimas. Entonces, aquí sería 2.186 milésimas. ¿Estamos? Ok, espero de que te sirva la orientación. ¿Estamos? Después de 2.15, entonces, sería aquí una milésima. Entonces, 2.15 más una milésima sería 2.151, ¿verdad? Entonces, lógicamente, acá sería 2.154 milésimas. Bueno, vamos entonces con la otra parte, la número 2. ¿Listos? Acompáñame en esta ocasión. Ubica los siguientes números en la recta numérica. 4 unidades, 995 milésimas. 5 unidades, 1 milésima. 5 unidades, 12 milésimas. 5 unidades, 16 milésimas. 5 unidades, 23 milésimas. Y 5 unidades, 27 milésimas. Acá tengo 4.99 centésimas. Acá tengo 5, acá tendría 5 unidades, 1 centésima y así, ¿verdad? Ok, vamos entonces a marcar este 4.995, entonces cuento a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, entonces acá sería 4.995 ¿Estamos? Ahí, ahora 5 unidades, 1 milésima, entonces tendría que ser acá Ahí lo tenemos, luego 5 unidades, 12 milésimas, acá sería 5 unidades, 11 y aquí sería 5 unidades, 12 milésimas Luego, acá sería 13, 14, 15, aquí sería 5 unidades, 16 milésimas Luego vamos con las 5 unidades, 23 milésimas, si aquí 5 unidades, 2 centésimas, entonces contamos 1, 2 Aquí sería 5 unidades, 23 milésimas y por lo consiguiente 5 unidades, 27 milésimas Ahí te dejo entonces los resultados, las flechas nos indican el número donde se debe de ubicar cada representación en la recta numérica Espero poderte siempre orientar y gracias, un abrazo para todos ustedes estudiantes